Recuerden que es un niño de 13 años Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos A un nuevo video Y muy bien amigos tal vez se pregunten Oye Andy por que te ves tan ridículo con un cinturón de la lucha libre De juguete Y si no saben vayan a ver el video anterior Rocketman contra Rocketman Para que vean como humillamos Y destrozamos a Rocketmoto Vlogs En las carreras de las Rocketmans Y pues me di este pequeño lujito De comprarme esto y ser el campeón De las Rocketmans por el momento tal vez Y pues si Pero creo que lo vamos a dejar por acá No se lo vamos a poner ahí Listo Y no se si quitarme los lentes de sol Yo creo que si Y bueno amigos pues estamos aquí en nuestra casita Otro día más en cuarentena Y por fin Por fin les tengo el video Tan esperado Que tanto tiempo he dejado Bueno lo he pospuesto No lo he hecho Y por fin les tengo el Preguntas y respuestas Número 2 Si es amigos Ya somos 4400 suscriptores Así que obviamente hay Personas nuevas Y hay dudas nuevas Sobre este canal Y yo se que lo estuve Posponiendo Y posponiendo Porque lance el video Creo que en diciembre Del año pasado 2019 Estamos a finales de junio Del 2020 Y no he hecho el video Así que por fin Dije Andy Por favor Ya hazlo Vamos a hacer el video De preguntas y respuestas Número 2 Vamos con las preguntas Pablo Lueiza Lueiza Liso Pregunta Amigo ¿Dónde compraste ese casco? Está genial Ok Gracias Pablo Por tu pregunta Y creo que lo tengo aquí Espérenme tantito Acá está Ya lo tenemos Si hablas de este casco Que es el que siempre uso Es el Shaft Lizard Evo Versión gris La verdad Temo decirte Que no lo compré yo Me lo regalaron Mis compañeros De la preparatoria Wow Ya tiene mucho tiempo Me lo dieron como regalo De cumpleaños Y es el mejor regalo Que me han dado hasta el momento Amo mucho este casco Por eso Intento cuidarlo Lo mayor posible Me gusta mucho Creo que ya no los venden Ya no es tan Fácil encontrarlo Porque Creo que esta fue la línea Que introdujo Shaft para México Y se puso De moda Super full Bueno Salieron varios colores Salió el Verde Amarillo Fosforescente Rosa Rojo Pero Yo quería el verde Fosforescente Pero cuando Me enseñaron este En gris Me enamore Antes brillaba un poquito Más Como que los naranjas Y los amarillos Se perdieron Cuando estaba nuevo Se veía muy bonito Pero también brilla En la oscuridad La verdad Ahorita no creo Que lo encuentres Nuevo Pero hay diseños De Shaft Que se ven muy padres Así que pues no Yo no lo compré Me lo regalaron Mis amigos De la prepa Que los amo mucho Y los extraño Pero Pues pasemos A la siguiente Pregunta Ariel García Pregunta Tu ya que manejaste Ambas amigo Que me recomiendas Para una agencia De seguridad Para los comandantes Actualmente Tenemos motos De trabajo Itálica FT 125 Pero no me gusta Como se ven Estoy entre La Suzuki Intruder O la Avenger Obvio Tengo que tomar En cuenta La durabilidad Porque a fin de cuenta Serán utilitarias Y bueno amigo Perdón por contestar Hasta ahorita Se me hace que ya Te compraste las motos Y nunca te dije Cual te recomendaba Me hacen mucho Esta pregunta Comparando la Avenger De Bayash Y la Suzuki Intruder De De 150 centímetros Cúbicos La verdad Las dos motos Se me hacen Geniales Yo ya probé las dos Las dos son muy cómodas Una es un poquito Más potente Que otra Pero la otra Te da una garantía De confiabilidad Y seguridad Más que nada Empiezas Que te va a durar Muchos años Porque es Suzuki Y es un motor Que también Ahorra bastante Como agencia O sea yo siento Que se vería Un poquito más impactante Una intruder Porque Se ven robustas Y pueden aparentar Un cilindraje Más alto La ventaja De la Avenger 220 Si hablamos De la versión Street Que es la que yo he probado Corren bastante bien Y también se ven muy padres Pero siento que No se prestan tanto Como para imponer algo Entonces yo te recomendaría La Intruder 150 de Suzuki Es un poquito Más cara Creo Pero Te va a durar bastante Es súper cómoda Y aparte La puedes utilizar Para otras cosas Y aparte Se ven bastante bien Como que tiene Ese estilo Como policiaco Robocop Ese style Y la verdad Yo Si tuviera una agencia Pondría tal vez Ese Y tú Puedes hacer un video Donde enseñes a manejar Es que quiero iniciar En lo De las motos Ok Esta pregunta Y otra O sea Es la misma Pero me la han hecho Varias veces ¿Por qué no hago Un tutorial De cómo Enseñar A manejar En estos momentos No tengo a quién Enseñarle Le podría enseñar Al coche Pero la verdad Aún es muy joven No siento Que tenga aún Ese sentido Común De la responsabilidad Porque una moto No es un juguete Es mucho más peligroso Que un carro Porque es más fácil Que tengas un accidente En una moto Que en un carro Bueno Que también Si manejas como loco En un carro Pues también Es más factible Pero Ya hemos hecho Un mini tutorial La verdad Ya lo desbloqué Lo tenía en privado Pero ya lo saqué Es cuando le enseñé A manejar A una exnovia Que tuve No lo expliqué Tal cual Pero doy Algunos fundamentos Pero díganme Si les gustaría Ver un video Así La verdad Estoy pensando Seriamente Si enseñarle Al coche O a alguna amiga Pero no sé Como que me cuesta Un poco de trabajo Soltar la Rocketman Las otras Pues eran itálicas Que ya estaban Un poquito viejitas Feas Así que pues No me dolía Tanto si se caían Entonces la Rocketman Pues si ya duele Un poco Pero si vamos a intentar Hacer un tutorial Aunque les hago Un tutorial Así como Express Que yo les explique Para que sirve Cada cosa Tal vez Me animaría a hacerlo Tequiler Tequiler 983 ¿Con qué cámara Tequiler Muy buena pregunta Amigo Hemos evolucionado Bastante Eso me pone muy feliz Porque luego me pongo A ver los videos Antiguos Y me pongo A compararlos Con los actuales Y digo Wow Que evolución Hemos tenido Desde que empecé Con un iPhone 5S Que ni siquiera Le servía bien La cámara Le tenía que poner Una pinza Porque se me cayó Y se le salió La cámara Y también Una action cam Super barata Que compré En la plaza De la tecnología Así empezamos Y bueno Hemos ido evolucionando Después me compré La GoPro Hero 3 White No me duró Mucho tiempo Después me compré La GoPro Hero 7 White Que es la Como grisecita Que es la que está aquí Ya en cuestión De cámaras Del casco Me compré La GoPro Hero 7 White Que en estos momentos La estamos usando Como cámara Secundaria O sea Es la que Trae mi acompañante O la pongo Que me esté apuntando A mí Para sacar tomas De otra perspectiva Y actualmente Nos compramos La GoPro Hero 7 Black Que era una cámara Que siempre quise Esta es la principal Que tenemos en el casco Pero no la usamos Para tomas épicas O esta Solo la utilizo Cuando voy En la moto Toma 100% De casco Aunque lo hace muy bien Para otros aspectos Debería usarla Un poquito más La cámara Que está grabando En estos momentos Es la de un Iphone 7 Normal Es un Iphone 7 Y Antes Bueno ese No tiene mucho Que lo compré Tendrá como 3 meses Y también tenemos Un Iphone O sea Creo que A partir del 2019 Hasta el momento Bueno uno que otro Se grabaron Con este Iphone 6 Es un Iphone 6 Sencillo La verdad Tiene una muy buena Cámara Para pues ya El tiempo que tiene Salió creo que En el 2014 2003 Y todavía tiene Una calidad decente Y si Eso es lo que Utilizamos para grabar La verdad Es algo muy sencillo Tu puedes empezar Con otras cosas No necesitas tanto O bueno Quien sabe Verdad Puedes iniciar Con un celular De gama Media Gama media Alta Y te van a dar Unos resultados Muy buenos Y obviamente También tener Tu equipo Ya sean Tripies U accesorios Que puedas utilizar Con estas GoPro El Ibu Márquez Dice Ven video amigo Quisiera poder Hacerte una consulta Tengo una FT125 Clásica Pero quiero Cambiar las manijas De freno Y en trague Por otras diferentes Pero no se Cuales Le pueden quedar Y de ser posible Me ayudarías En ese detalle Claro que si El Ibu Mira la verdad Ya tiene mucho Que no tenemos La FT125 Clásica Pero si te puedo Ayudar con eso Yo Bueno Los que tal vez No sepan Tuvimos un accidente Con esa moto La verdad Yo ni siquiera iba manejando Se la presto un amigo Pero eso va a ser En otra historia Y al momento de caer La manija Del clutch Se rompió Se partió Entonces pues Si podías hacer Otra vez la función Pero tienes que estarla moviendo Para que no quedara colgando Y busque Una manija Le iba a poner las originales Otra vez Pero la verdad No me gustaron Y un amigo Me dio su manija Porque se las cambió Su moto No se porque Se las cambió Si estaba en perfecto estado Pero le puso A mi moto Las de Una Una 250Z Y la verdad Cambió bastante Se ve O sea Se sentía Mucho mejor Porque las palancas De la FT 125 clásica Como que son Muy alargadas Muy sencillas No se Están muy feas Y les pusimos Y les pusimos Las de una moto Pues ya Un poquito Más premium De la marca Y la verdad Se sentía Bastante bien En la De freno Yo siento que Sería un poquito Más difícil Porque como es Frenar el tambor Para que tengas Una sensación Más precisa Mucho mejor Tendrías que cambiar Todo el sistema De frenado Para que tengas Un Algo Pues mucho mejor Porque Creo que la mayoría De motos Que tiene un freno De tambor Tiene esa misma Manija Entonces La de Embrague Si la puedes Cambiar sin problemas Yo le puse La de una 250 Z De italica Geraldo Jiménez Hace un video Enseñando a manejar Una moto Soy nuevo En esto Y me gustaría Comprarme una moto El pedo Ajá Es que no sé Manejar saludos Desde Cholula Puebla Jumi Y la carita Que usamos Para ser favorito Ah Geraldo Pues un gran saludo Hasta Cholula La verdad Me gustó mucho ir Creo que voy a ir Otra vez Como les decía Voy a hacer un video Bueno si quieren Voy a hacer un tutorial En serio En serio Amigos Estoy pensando seriamente En enseñarle a manejar Al cocho Pero la verdad Me da mucho miedo Usted póngales en los comentarios Si quieren Que le enseñe a manejar A un niño de 13 años Que parece de 17 Ayúdenme Israel Zete Ajá Buen video Estoy por comprar Una pero No sé si La Roquenman O es itálica ¿Cuál me recomiendas? Ok Mira Yo la verdad Te puedo decir Muchas cosas Muy buenas De la Roquenman Pero las itálica También son muy buenas El problema De vento Es que para conseguir Algunas refacciones Es un problema Como que no es Tan extenso Como itálica Podríamos comparar Si fueran Otras situaciones Vento Sería como un Circle K O un 7-11 Y itálica Es como un Oxxo Encuentra Lugares Donde te hagan Servicios En cualquier lado Por eso Tal vez yo te recomendaría Una itálica Y depende también Mucho de tu estilo Tal vez te gusten Las deportivas Tal vez te gusten Las motos custom Tal vez te llame Un poquito la atención Una cafe racer O bueno Una tipo cafe racer O también te pueden gustar Las doble propósito Las de aventura Las motonetas No sé También si te gustan Las motonetas En las dos Hay Hay buena Eh Buenos modelos Donde escoger Pero yo te recomendaría Tal vez más una itálica Si te vas por la Rocketman No hay ningún problema Es una moto muy buena Y muy confiable Solo me ha fallado En dos cosas Pero Pues sí En itálica Tal vez te recomendaría Es que depende muy bien De que quieras O sea las dos marcas Son muy buenas Pero yo me iría Un poquito más por Italia Fernando Juárez ¿En cuánto te salieron Tus luna? Fernando Juárez Un saludo Y aquí Pues los voy a decepcionar Porque Cuando me preguntan De precios Porque Estos guantes También fueron Un regalo Este Fueron un regalo De mi amigo Miguel Porque mis guantes Que antes tenía Estaban deplorables Ya estaba todo Roto de acá Y esto también Así que me regaló Estos guantecitos Creo que a principios Del año pasado O de este año No me acuerdo Me dijo Te compré unos guantes Y yo dije Oh Alguien me compró algo Pero Sí Pues no sé Te la debo Los primeros Que yo me compré Que son casi similares Nada más que estos Como que ya me duraron Bastante O sea también Antes nada más Los usaba Para las rodadas Exclusivas Y así Porque tengo otros Que están rotos Que me dio mi hermano Pero No te gastas Más de 400 pesos En unos guantes Bastante buenos Y bonitos Y baratos O sea Pero también hay más baratos Hay de 250 De 300 Depende Donde los compres Y si sabes buscar ¿Verdad? Así que Un saludo Amigo Rodrigo Morales ¿Cuál es tu giro? Saludos Y bueno Ya Hablando bien Trabajo En un asilo De ancianos Bro La verdad Nada más los tengo que cuidar Y ver De suministrar Sus medicamentos La verdad Cuando llegué aquí A Ciudad de México Pues no sabía Que iba a hacer Ni siquiera sabía Que en la universidad Iba a entrar Y ese examen Perdón No me quedé Por menso Por estúpido Estudien chavos No saben como yo Pero después Este Se supone Que entro a la universidad En septiembre De este año Pero con el Hobbit Ya no sé qué onda Así que Necesitaba alternar Un trabajo Y un horario Para poder estudiar Así que hago eso Hubo un tiempo Que me dediqué A pick up Pero siento que no Estaba Estaba gastando Mucho mi motocicleta Si es un buen negocio Si quieren que les haga Un video más a detalle Sobre eso Pónganlo aquí En los comentarios Así que Por el momento Mi giro es Este Pues ese trabajo En un asilo Cuidando viejitos Si quieres Dejar un viejito Pues contáctame Los cuido bien Aquí en la Picacho Aquí en la Picacho Justo Sergio Rodríguez Acamo Saludos desde Acapulco A ver cuándo me Saludas en uno De tus videos Un saludo Sergio Hasta Acapulco Gracias por ver los videos Espero Poder ir algún día A la playita Porque tengo ganas De ir a la playa La playa me llama Pero pues A ver con esto De la pandemia Ojalá pueda ir algún día Hablan Quintero Hernández ¿Qué tal se ve La Speedfire 200? Pues la verdad Creo que esta pregunta Me la hiciste Como un día Antes de saltar El review Que hicimos La verdad Me gustó El diseño Siento que Pudo haber estado Un poquito Más trabajado Pero en cuestión De motor Me gustó Tiene una gran respuesta Es una moto Ágil Y que suena muy bonito El escape Suena bastante agradable Las desventajas Que yo tal vez Le pondría Que no sé Si eran las llantas Que tenían mucha presión O que no la puedes Mantener a muy altas velocidades En recta Yo la usé un buen rato Como dos días Y arriba de 80 85 Como que una moto Empezaba a brincar 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 Entonces como que Ya me hacía Baja la velocidad Eso es algo Que no me gustó Algo que me encantó Es que tiene freno De disco delantero Y tiene un aspecto clásico Que es una muy buena base Para que tú puedas Personalizarla Ahora sí Que a tu gusto Si le quieres cambiar El asiento O el color La verdad es una moto Que se presta Para muchas cosas Hijo biker ¿Qué onda amigos? Saludos Yo se veía cool Esa piñata Ok Tal vez Bueno saludos A padre hijo biker Tal vez no sepan De qué habla Sobre la piñata Pero en el video Donde yo les dije Pongan aquí sus preguntas Era época de diciembre Y le había puesto Una piñatita pequeña A mi moto rocketman Y entonces iba como a 80 Y pum Que sale volando Y un saludo amigos Esta pregunta No la hicieron Antes de que los conociéramos En la rodada De Ray de Reyes Pero de todos modos Amigos Un saludo Gerson Hernández Es un review de la pulsa NS-160 Bueno Gerson Sí Ya me ofrecieron Una pulsa Para video 160 Pero La verdad No puedo Contactarme Con la persona Que me lo ofreció Porque en la página De Facebook No me deja Contestar los mensajes Por el momento No sé Me meto Y me manda Otra página Entonces no sé Por el momento Que está pasando Perdón Si estás viendo El video Amigo Este Y sientes Que no te contesté Perdóname Pero no puedo acceder Y ya hice algo Con la pulsa NS-160 Cuando me invitaron Los de Liverpool Para anunciar Sus motocicletas Teniendo una pulsa NS-160 No la probamos Pero hablamos De sus características Porque ya habíamos probado La NS-200 Obviamente No sabré Cómo se siente El motor Y esas cosas Pero sí tengo algo No lo he subido Porque la verdad No me gustó Ustedes vieron Que subí Lo de la Modena 150 175 Creo Y la verdad Muchos me pusieron En los comentarios Se escucha terrible No sé O sea Como estaba hablando Con un micrófono Se escuchaba muy mal Había música de fondo Entonces No lo subí Pero Espero hacerle review A la 160 Pronto Saludos Ángel Hernández Harás pronto La prueba Y reseña De la BX250 Claro que sí amigo Espero Pues es que miren Ustedes me piden Las motos Yo con todo gusto Les hago video Pero Para mí Es difícil Conseguir una moto Que me presten Una moto Porque no es como Que llegue Y les diga Hola ¿Cómo estás? Mira Yo hago videos ¿Me prestas tu moto? Y la gente Pues obviamente Va a dudar de mí Porque va a decir Este chamaco Puede que la tire O algo así Porque hay gente Que luego no me conoce Yo cuando hago reviews Son motos De mis amigos O que mis amigos Me conseguían en Puebla Pero aquí Sí es un poquito Más difícil Me ha costado un poco Más de trabajo Conseguirles reviews Por eso no han visto tantos Me he subido a la VX250 Es muy cómoda Como pasajero Y pues no sé si O sea Cuando la consiga Pues obviamente Les voy a hacer un review Y ahorita que Pues la Rocketman Está allá afuera Y no me escucha Porque las motos Son celosas bro Me dan ganas Me dan ganas De comprarme Una VX250 Porque el modo adventure De las motos Me está llamando Mucho la atención El hecho De que Tengas maletas Y te facilite mucho Esas maletas Y la comodidad No sé Me gustaría probar Este segmento La VX250 Ojalá y a finales de año Podamos cambiar la Rocketman Por una VX O por una Dominar Enrique Romero Hola amigo Quería preguntar Hola Leo Ya si quieres Que moto Es mejor Para una pensión O algo inclinada Para subir diario Ya sea solo O con pasajero Pues estoy A punto de comprar Una moto Y quería saber Cuál es Mejor Si la VX250 Z O la VX250 O la VX2017 O la Yamaha FZ2 2.0 Para subir Una pendiente Te le Te le Desearía tu respuesta Amigo En serio Si ya Compraste la moto Perdóname Les digo Que pospuse Mucho tiempo Este video Mencionabas La Itálica 250Z No sé Si sea La Actual O la Anterior Aunque sea Las dos Son muy buenas Creo que También dijiste La FT250 Y la FZ2.0 Para una Pendiente Muy inclinada Tal vez Recomendaría Es que La FZ Cuando la Probé Me sorprendió Mucho Pero Pues ya Después que He probado Otras motos Ya no es Tan sorprendente No sé Qué tanto O sea Es muy confiable Eso sí Te va a durar Muchos años Casi toda la Vida Pero Pero en potencia Como que Si me deja Algo Pues no No tan Satisfecho Y para una Pendiente No sé Si me Inclinaría Por las Itálica Tal vez Porque es un Motor Relativamente Más grande Y ya Comprobamos Que sí Tiene más Potencia Porque decían Es que una 150 es igual Que una 250 Japones Es igual A una 250 China Pero no Tal vez Tienen un Poquito Más de Torque Y eso Ya lo Vimos En el Video Anterior Así que Corren A verlo Como No sé amigo La verdad Creo que Ahí sí Te fallaría Tal vez Te recomendaría Una Doble Propósito Porque Tienen El Sprach Más Grande Te Recomendaría Tal vez La FT 250 O La Z Depende Es que Tendría Que ver La Pendiente Para Recomendarte Alguna Moto Oye Andy Tengo Una FT 125 La Quiero Instalarle El Motor De Una FT 200 S Crees Que Le Efecte En Balance Del Peso Saludos Desde Tlaxcala Saludos Desde Tlaxcala Amigo Bueno Principalmente Es algo Que No sé Siento Que tal vez Sea Un poquito Caro Pero La Base O sea Lo que sostiene El motor Del FT 125 Son unos tubos Muy delgados O sea Si aguanta El pequeño Motor Porque es Un motor Que no Pesa Mucho Tal vez Si yo Me lo Propongo Ya Un motor Desmontado Tal vez Lo pueda Cargar Y El Motor De Una 250 Pues Obviamente Incrementa Un poco El tamaño Aparte De eso Puede Que si Sea Posible Pero Como Tú Dices El balance Puede Que Cambie Pero Otra Cosa Que Yo Sería Muy Importante Los papeles Los papeles Obviamente Una moto Sale Seriada Del Chasis Sale Seriada Del Motor Entonces Si le pones Un motor Diferente Pues no Se Tal vez No tengas Un problema Al principio Pero No se Como sean Las revisiones De rutina De los policías Tendrías Que estar Cargando La factura Del motor Y la factura De la moto Y el chasis No lo se Yo siento Que no es Muy recomendable O sea Cualquier cosa Que cambies Va a funcionar Pero Siento Que a la larga Algún día Va a fallar Porque no O sea No somos Tal vez Tan expertos En eso Los que diseñan Las motos Son personas Que estudian Que saben Por qué Hacen esto Por qué La relación De peso Es así Y hasta Entonces Tal vez Yo no te Recomendaría Mejor Yo ahorraría Un poquito Más Y Cambiaré Mi FT-125 Por una Speedfire 200 Porque No va a ser Un gran cambio De una 125 O una 200 Te lo digo Por experiencia Yo tenía Una FT-125 Y cambié Ahorita La Rocketman Si siento Un poquito Más De punch Pero Cuando vas A baja Velocidad Casi Ni lo sientes Así que Yo te Recomendaría Que Tal vez Ahorres Un poquito Más Y te Consigas Una Speedfire 200 Víctor Matus Nieto Excelente Video Andy Oye Que ondas Con esta Marca Que tal vez Hicieras Un test Review De la marca TZ-150 Y de la TZ-150R Lo bien Pasión por las motos Checa Logro Un gran saludo A la distancia Pues la verdad Nunca he escuchado De esa marca Hasta es difícil De pronunciarla Espero la haya pronunciado Bien Hauge Hauge Tal vez Pues como les digo Amigos Si ustedes me las pueden Facilitar Yo con gusto Les hago el review También un review Que me han Es que Hay veces Que la gente Piensa Que un review Es una moto Que yo me compré Y que yo la sigo teniendo Yo les doy Mis primeras impresiones Como Osea Como las sentí En un lapso De tiempo corto Que pueden sentir A largo plazo Que puedes mejorar Pero Este No se Un video que me piden Que haga otra vez Osea La segunda parte De la TZ-250 De Izuka Pues ya no Mi amigo ya no tiene Esa moto Entonces Pues es un poco Difícil Y pues espero Poder conseguir Esas motos Yo Sé que hay muchas marcas De motos Que están llegando Actualmente a México Y no sabemos Si son buenas O malas Pero esperemos En un futuro Poder Hacerles Las pruebas De manera Ulux TV Ulux TV Que no sé No sé ¿Cuál moto Es la peor Que has probado Ok amigos Pues miren He probado muchas motos Y Pues Creo que solo una Me ha logrado decepcionar Osea No me decepciono tanto Y la verdad Pues siento feo Haber subido ese video Porque me la presto Una persona Que aprecio Que ve los videos Y pues teníamos Algo de cercanía Y el me aprecio su moto Entonces es algo difícil Porque a nosotros Nos ponen en un dilema Yo hago las cosas Porque me gustan Osea Yo no te voy a recomendar Algo que a mi no me guste Es como si Osea Todos los gustos Son diferentes No es lo mismo Que a mi me guste Las papas Con salsa valentina O con mucha Y al coche le encantan A mi no me gustan Osea Todos tenemos gustos diferentes A mi me gustan los iPhone Tal vez al coche le gustan Los Samsung Los Huawei Pero entonces Va dependiendo Para mi La moto Que menos me ha gustado Es la Bento Nitrox 250 La verdad Ya había visto varios reviews Vi el review de John Wright Vi lo que le pasó Algo Raider TV Entonces ya iba Como programado De Esta moto No me va a gustar Tal vez les abran fallas O tal vez Estas personas Están equivocando Y es una gran moto Porque Me ha pasado que Personas que están Acostumbradas a motos De gama alta BMW Yamaha Y prueban motos pequeñas Dicen Es que vibra mucho Y ya luego Manejo esa Dicen Es que no siento yo Que tenga mucha vibración Es que tu ya estas acostumbrado Entonces si La Nitrox 250 No me gustó La verdad No se si sea Por la moto Que yo probé La que a mi me dieron Que no frenaba Muy bien Osea No sentía Que frenaba De una manera Adecuada No se si Era porque estaba Muy nueva Otro punto Los Los espejos Habia mucha vibración Vibraban mucho Los espejos El ruido Se escucha bonito Al principio Pero ya después De un rato Te aturde Que mas El tablero No se si es mentiroso Porque yo sentía Que iba una velocidad Pues Bastante Pues normal Iba como a 60 Pero yo sentía Como que El tablero Decía 45 Tal vez No se si estaba retrasado El tablero Pero también No sentía Una velocidad Muy Muy fuerte Y la comparé Mucho con la Rockendon Porque son motos Con casi El mismo motor Son de la misma marca Compiten entre La misma marca Y que una moto Para mi sea Mucho mejor Y obviamente Que sea mucho Más barata Es algo que Que se tiene que ver Ese video Tiene muchos Hates Según hasta El director Del evento Comentó ahí Que yo la verdad No se manejar Entonces Pero Osea A mi me dijo Que no se manejar Pero si Hasta el momento Creo que Creo que sería La nitrox 250 No se si le daría Otra oportunidad Y A la que le quiero dar Otra oportunidad Es a la DM150 La amarilla La probé Cuando era muy joven Cuando tenía 15 16 Y estaba Muy muy Revolucionada Entonces no la disfrute Mucho Hay veces Que me dan ganas De comprar una Pero pues No se Por el momento Tal vez Esa es la moto Que no me guste Y la verdad Es algo que nos ponen Muy difícil a nosotros Porque Yo les quiero hablar Con la verdad Pero Eso implica Que si una marca Quiere trabajar conmigo Pues obviamente La marca Quiere que hables bien De ellos No me patrocina Ninguna marca Yo hablo lo que A mi me gusta Y lo que Yo siento que es Lo correcto para ustedes Pero como les digo En gustos Colores Se rompen géneros Así que Saludos Te trae falta de este show Ah si Son Faltando Y porque no Las leíste seguidas Bueno dale ¿Cuál es tu moto Moto blogger favorito? ¿También es de Dulux TV? Sí Dulux TV Hiciste tres preguntas Eso me gusta ¿Cuál es mi moto blogger favorito? Bueno Lo bueno que Englobaste moto blogger Porque yo soy una persona Que consume YouTube 24 7 Yo desde hace años Dejé de ver televisión Así que veo muchos canales Pero De motos Tengo como que Mis temporadas Pero las que siempre 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 Están constantes Es John Wright Ha evolucionado bastante Le ha metido Mucho profesionalismo A sus videos Es una persona Que me cae bien Admiro Es muy buena onda Y la verdad Pues me gusta mucho Su trabajo Se ha sabido reinventar Como los reviews Los tops Y hasta las noticias Otro que también veo Que es del crew Que es de Kafka Skyrider Él solo sube Observaciones diarias Una que otra vez Hace rodaditas Y otros videos También me gusta mucho Me ha inspirado mucho También en sus videos Al buen Sky Chris Motorblocks Creció bastante Súper rápido Pero es por la manera Que hace sus videos Me encanta Como edita Pone En un mínimo detalle Pone imágenes Pone sonidos Pone loquendo Me mata de risa Cuando hace Las observaciones diarias Y pone las voces De loquendo Me mata de risa Y pues no sé Es que les digo Que va dependiendo Pero siento que Esos son los de ley Que siempre estoy viendo Y esos son mexicanos Y de España Veo mucho mages En moto Me gusta mucho También su contenido Me divierte Aunque sea en otro país Me gusta ver mucho Como que no No consumo mucho Extranjero Yo si consumo De motovloggers Consumo local Y también Le estoy dando oportunidad A Denso A GoRider O sea También se sumeran Muchos videos Así que O sea Veo muchos videos Pero siento que Esos serían mis principales Sky Chris John Rides De Kafka SkyRider Y Max en moto La última pregunta es ¿Tienes un diente Más chiquito que el otro? ¿Se te quebró? ¿O así te creció De ese tamaño? Ah bueno amigos ¿De quién Se nos pregunta? Loco soy Loco soy A ver si eres muy loco ¿Es un vato loco? Ok vamos ¿Por qué tengo Mi diente chiquito Y si me da pena? Eh pues mira amigo Esto pasó Por una tontería Cuando tenía Aproximadamente 11 10 11 años Yo estaba aquí En mi casita Tenía todo amigos Tenía el play 2 Tenía juegos Y el niño se aburrió Y quiso salir a jugar Entonces en eso Se cae Y por menso No mete las manos Ni siquiera sé Por qué no metí Las manos Estaba tan tonto Me caí Me raspé la mano Te paras Normal Como los niños De antes Yo no sé Cómo aguantábamos Tanto Me paré Dije Ahora también voy a lavarme Entro al baño Me veo Mi diente mocho Y digo ¿Qué pasó aquí? Soy un fenómeno Entonces si me sacó De onda Pues a esa edad Dices ¿Qué pasó aquí? Dije Nah pues es el de leche No pasa nada Era el permanente amigos Y saben que Me molesta un poco Es que Hasta Me seguí O sea Los dientes de leche Se me Terminaron de caer Hasta los 17 Hasta los 17 años Me los tuvieron que sacar Y como Estaban súper duros Y como este Se rompió a la primera Yo siento que era como Porque acababa de salir Y estaba tiernito Bueno el chiste El chiste Entonces me rompió La verdad No lo he arreglado Porque Me han puesto Muchas trabas Que desde No es que ya no se puede Es que tienes que usar brackets Es que ya no puedes A esta edad Porque Te van a salir las malas Del juicio Y entonces Les digo Yo si me lo quiero arreglar No me da pena Porque tengo la autoestima Súper alto Me encanta Tengo la autoestima Muy alto No me da pena Nada Siento que es una tontería Juzgar a alguien Por como se ve Que si está visco Que si tiene una oreja Más grande Que la otra Que si tiene un lunar feo Que si tiene los dientes mochos En cámara si se ve mucho Se ve bastante Pero en la vida real Hay gente que luego Ni se da cuenta Que tengo el diente roto No Tampoco se me rompió Para andar en la moto Porque muchos lo han puesto Y me han puesto Sin fin de apodos En youtube En la vida real Nunca Nunca me han puesto apodos Y la verdad Como que después Me confié Porque dije No voy a tener O sea Hubo un tiempo Que dijeron Es que no voy a poder Tener novia Porque tengo un diente mocho No les voy a gustar Y pues cuando vi Que la vida Me sonrió En ese aspecto De que Tienes novia Tienes otra novia Y están guapas Y te quieren Y así Pues dices Pues como que ya no Pero era el momento De que ya Este Pues ya creces Y veo mis videos En cámara Pues si se ve Que Pues se ve mal Y para lo que quiero estudiar Pues si necesito Arreglarmelos Lo Les digo Lo quiero hacer en este Planeo hacerlo este año Pero Este Pues me dan las altas O sea Ya vi a tres dentistas Y aparte Cuando me lo estaba arreglando Fue en el 2017 Se cayó Bueno fue el temblor Y se cayó el consultorio De la persona De mi dentista Que me caía muy bien Por cierto Pero ya aquí en Ciudad de México Pues Como que no he tenido tiempo Suficiente Me han checado Pero me dieron esa respuesta De No es que ¿Cuántos años tienes? Le digo No pues que 20 No es que mira Si te pones ahorita los brackets Puede que funcione un rato Pero te van a empezar a salir Las molas del juicio Y te va a mover todo Entonces va a ser un desperdicio De tiempo Y dinero Entonces Estoy esperando a que me salgan Las molas del juicio Para ver que show Que puedo hacer Para ponerme los brackets De abajo Y poder Pues hacerme la resina La verdad a mi también Me gustaría verme muy Con mi sonrisa Aunque Siento que si no se me hubiera roto Tendría unos dientes Muy Muy grandes Como de conejo Y bien amigos Pues hasta aquí Acaba el video de hoy Espero Este Haya respondido Bueno las voy a poner en edición Para que las puedan leer bien Y pues nada amigos Yo soy Andy Castillo Espero les haya gustado Suscríbanse a este canal Si es que les gustó Y pongan sus preguntas Para el siguiente video Que espero ya lo hagamos En menos tiempo Gracias a amigos Ya somos 4400 suscriptores La verdad nunca esperé llegar a esto La verdad no me lo creo Y pues síganme en mis redes sociales Amigos Aquí les dejo mi instagram Que es Andysneycastillo También les dejo la página de facebook Que es Andysneycastillo7 Y la verdad No que O bueno Tengo el contacto Que es Andysneycastillo Arroba gmail Punto com Y tengo algo que confesarles amigos Que ahí Lo hice Caí En algo Que dije Que nunca iba a ser Y lo estoy haciendo Pero lo estoy haciendo Porque lo escuché De una persona Que me inspira De una persona Que hace videos Que dijo Si no te reinvestes En este mundo Pues no vas a hacer nada Amigos Tengo una cuenta de tiktok Pero no salgo bailando O sea Si salgo bailando Pero no Síganme en tiktok Creo que lo voy a dejar Aquí abajo Es Andycastillo Y un emoji de moto Y pues también Síganme en tiktok Voy a estar subiendo ahí Cositas sobre motos Obviamente Y una que otra Pues locura ¿No? Con el cocho También vayan a seguirlo Creo que es Juanmanuel211 No sé Y en el instagram Y pues él también Va a estar saliendo En mis tiktoks Ya saben Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao 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 ¡Suscríbete!